¡Han comenzado el partido! Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3 Dos jugadores pegados a la banda Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido Eric Lamela Y ahí el balón de nuevo al compañero Va con el zapatazo ¡Gol! ¡Gol! Fútbol, es fútbol y se define con goles de tanto Hablar en el primer disparo al arco Se borra todo lo que se había discutido en la previa El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Dani Rose Manquillo Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta La pelota sale y es saca de arco ¡Epa! ¡Qué buena! Lo tiene Sergio Cuero ¡Ture! Había hecho lo más complicado que dar de cara al arco Mario y la herra Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo Y sin embargo cuando tiene una muy clara Se le cerraron las ventanas Manquillo Lleva la pelota a zona de peligro El disparo que se abre sin peligro alguno Ahora es el contrario el que tiene la pelota Lukaku Se acerca a zona de ataque Remy Ture Yaya El balón está suelto No lo deja pasar Se queda con la pelota Ture Yaya Se acerca y crea peligro El disparo El disparo ya ha pasado cerca Muy bueno el robo de la pelota Bueno la entrada de la pelota queda ahí Ilkay Gundogan La tiene Sergio Cuero Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Precioso Tancos que deja sin opciones al rival Se van acercando Viene una oportunidad clara Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Erick Lamela Afortunado le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Aplica la ley de la ventaja Aquí puede haber una oportunidad Le pega y se acerca la pelota No está para nada contento con ese disparo Lo intentó que era importante Pero mira donde salió Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla Bueno creo que se pasó un poquito y se lo merece David Silva Entra el jugador y quizá tenga una Le pega, le pega Excelente el defensa Parecido como salvador en el fondo Les acaban de dar el córner ¿Podrán hacer algo? Buena acción ¡Pile de empate! ¡Giganteca la actuación del corteiro! Ilka es un doán David Silva Transporta la pelota a zona de ataque El disparo y ha pasado cerca ¡Y está gol! ¡El gol que impacta todo! Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo Y hasta lo definió Y la pizarra por ahora 1-1 El balón está suelto El balón está suelto Tureyaya Lukaku Quizá por acá encuentre la oportunidad Manquillo Se le escapa la pelota Después de la entrada La vela Ha llegado muy bien a tapar esa pelota El central que dice que se termina la primera parte de este 1-1 El peor de los riesgos es no arriesgarse Arriesga ahora este técnico con tres cambios al mismo tiempo Intensión de peligro Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta ¡Buen disparo! Esto sigue empatado Bueno, se había alquilado A jugar el fútbol con las manos Tureyaya Le ha caído un regalito con moño y todo el pie ¿Qué te ha dejado el chino Silva, Mario, después del primer tiempo? Bueno, lo justito Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó Que consiguió casi casi terminando el primer tiempo Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada ¡Penal! No hay duda alguna El árbitro no lo duda El penal ya ha marcado el manchón No hay duda, Mario Y lo pito bien Lo pito bien, estaba muy cerca de la jugada Y ha marcado la diferencia en el partido ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal No todos los penales terminan el gol, está claro Pero este le pega muy bien Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno ¡Epa! ¡Esta es buena! Tiene la pelota en la banda Y hasta ahí llegó todo Los contrarios se quedan con la pelota Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Todo pelota en la barrida No está solo, tiene compañía Se empiezan a juntar los albañiles Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa De cabeza ¡Gol! ¡Ace que acaba el desclavar! Entra la pelota Mancita Rumbo al arco Así nada más Como Tortuguita Calzada A este le dieron en la frente Lo que a muchos le dan en el pie derecho Y si se cruza el arqueo le arranca la cabeza En la pizarra la evidencia de este festival de goles Dos a dos Avanza con... Apenas hubo contacto Pero hay falta ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los puertos con el atrante! Muy buena atajada este tiro Hoy no creo que haya nadie Van fácil a las manos el cortiro Con esta parada todavía hay partidos Entra el jugador y quizá tenga una Se le ha escapado la chimbomba ¡Lukaku! Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí coincida el gol que les dé la ventaja Ilkay Bungoan Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Entra el zona de peligro Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado David Silva Empiecen a cantar señores ¡Ole de un lado! ¡Ole del otro! Se van acercando Viene una oportunidad clara Tureyaya En 20 minutos se termina todo Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Y aquí está el porcentaje de posesión de valor En el partido Ni en eso se han podido sacar diferencias La tiene Sergio Cuero Aquí puede haber una oportunidad Vincent Kompany La tiene clara Y ahí le pide la pelota ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Atacan por los costados Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Gana la pelota en la banda Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Transporta la pelota a zona de ataque Una enorme oportunidad en este tiro libre Y está amonestado por esa falta Y lo va a cobrar Este equipo ahora a defender el tiro de esquina Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Momento de dramatismo en el partido Una oportunidad tardía en este tiro libre Les pega de cabeza Pésimo servicio Lleva la pelota a zona de peligro Comete la falta Y ya tiene tarjeta Y ya tiene tarjeta Go'em Esa pelota ha salido al lateral Se ha equivocado en el traslado Le sacan el balón y se escapa Sterling Buenas pelotas el espacio Pelota con ventaja compañero Va con el zapatazo Por eso creo que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Quizá por acá encuentre la oportunidad Se le ha escapado la chimbomba Interceptado justo a tiempo El cuna muero Tapa el arquero pero sigue en juego Se acerca y crea peligro Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Ha terminado este vibrante partido Marcador final Tres 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 Tres